Cruz Azul quiere un verdadero espectáculo este domingo en la final de vuelta del Guardianes 2021. A través de redes sociales, Alex Lora, líder del Tri, anunció que al medio tiempo de la final entre Cruz Azul y Santos a celebrarse el domingo en el Estadio Azteca, ofrecerán un show. Lora se ha manifestado como seguidor de la máquina cementera desde hace algunos años y ahora tendrá la oportunidad de animar el medio tiempo de la final entre la máquina y el conjunto lagunero en el Coloso de Santa Úrsula. Alex Lora fue criticado por algunos usuarios que le recordaron su aparición en la final de la LFA hace unos años en el ahora Estadio Azulgrana, donde su forma de entonar el himno causó revuelo. El marcador global de la final va 1 a 0 en favor del equipo celeste que está a 90 minutos de conseguir el tan anunciado noveno título.